Lucho, aunque yo te nombre, tú seguías tu rumbo Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana le iré Buenas noches Y lo presuró ya que la gente para que le deriva De mi propia mano la canción que le hago, no la tengo cantada Es que así, siempre en mi corazón Florece mi vera ilusión Dijo que pensando en un suspiro para mi escuchar Que empecé a cantar con ella, verla dulcemente enamorar Dijo que pensaba en un suspiro para mi escuchar Que empecé a cantar con ella, verla dulcemente enamorar Bueno, ¿dónde está la chica gritando? Las chicas enamoraron Lucho, que empecé a cantar con ella, verla dulcemente una gran más Y, por favor, que empecé a cantar con ella, verla dulcemente enamorada Y ven hacia tu pie No vendrá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en el corazón Suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Tendrá dulcemente enamorada Dijo que pensaba en el corazón Suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Tendrá dulcemente enamorada